¡Suscríbete al canal! ¡Primer día! ¡20 semanas para él! Horacio Gutiérrez Jr. llegó como reemplazo al equipo de los contendientes. ¡Es una realidad! ¡Muy bien, Guti! Un duelo de iluminación en su haber, el cual ganó contra su compañero el brujo Rafael Soriano. Estamos en el hexatlón de los detalles, todos engranados. No hay puntos débiles. Aquel que falla, pierde. Así está la competencia más feroz del planeta. 20 carreras entre los dos. 13 carreras para Javier. 7 para Horacio Gutiérrez Jr. Ya llegan al área de la puntería. Deben colocar dentro de Searo de fútbol soccer pequeño. Dos esféricos, dos de cada lado. Tienen que tener mucho cuidado con los arcos. Algunos se pueden caer. Si se caen, deben levantarlos. Tiene tres Javier. Lanza Guti. ¿Como la primera? Regresa Javier. Guti, le queda una. Venga. Lanza Horacio. Falla. Una para Horacio. Esa no cuenta para Javier, porque pasó por encima de un arco. Sigue lanzando Javier. Otra para Guti. Y Javier Sintrón pone la primera victoria del día. Aquí comenzando la semana 20. 1 a 0 a favor del equipo de los famosos knockouts para Javier Sintrón. Y el tiempo de Javier, 1 a 30. Lo que vi yo, estaba tirando mucho, como que muy para la izquierda. Entonces tiraba y el balón se me iba así. ¿Y el tiro es fuerte o es tranquilito? Tranquilito. O sea, no ocupas fuerza. O sea, sí le metes fuerza, pero no. O medio, nomás es dejarlo ir. Es parecido al de la mesa, el de los otros. Es que siento que si no le metes fuerza... En cuanto lo tiras, vas a ver de qué. Tú lo ves antes. Siento que si no le metes fuerza, más probable que se vaya para un lado. Javier, nuevo día, nueva oportunidad para hacer puntos. Independientemente de lo que pasó ayer, hoy, dejándolo todo, casi te llegas a esa puntería perfecta. Realmente sí, salí tranquilo en el circuito, solamente pensé en la puntería. Cuando fui, solamente fui, sentí que estaba muy fácil. Pero obviamente uno se pone como que, ay, estoy a una de lograr la puntería perfecta. Me metí eso en la mente y fallé el último tiro. Pero mantuve la calma y dimos el punto. Empezamos con el pie derecho, lo que importa. Estamos locos de salir de esa cabaña. Una aventura nos vendría como anillo en el dedo. Y hay que darle con todo. Lo que estás haciendo. Espero que todos tus demás compañeras igual sientan esa misma motivación de salir de esa cabaña. Porque yo creo que todos merecen una aventura, ¿no? ¿Cuál te gustaría más a ti? ¿La del buceo o la de los boogies? Mira, realmente estamos en verano. Yo me vendría, nos vendría bien la del buceo. Meternos al mar con el agua fría. Este sol está bien potente. Y como te dije, de cualquiera, después que salgamos de la cabaña, o cualquiera es bien merecida. Y nada, quiero aprovechar para enviarle un saludo a todo el pueblo de Puerto Rico que siempre está apoyándome. Y mira, estamos aquí representando a la isla.